Buenas noches, son las ocho. A esta hora los Pilaristas rezamos. Inmaculada Madre de Dios, Reina de los Cielos, Madre de Misericordia, Abogada y Refugio de los Pecadores, he aquí que yo, iluminado y movido por las gracias que vuestra maternal benevolencia abundantemente me ha obtenido del tesoro divino, propongo poner mi corazón ahora y siempre en vuestras manos para que sea consagrado a Jesús. A vos, oh Virgen Santísima, lo entrego en presencia de los nueve coros de los ángeles y de todos los santos. Vos, en mi nombre, consagradlo a Jesús y por la filial confianza que os tengo, estoy seguro de que haréis ahora y siempre que mi corazón sea enteramente de Jesús, imitando perfectamente a los santos, especialmente a San José, vuestro purísimo Esposo.